Bajemos la guardia mujer, amémonos como fue ayer Hacerle un tributo al perdón, que aún somos los mismos Y en cada latido aún te puedo sentir Bajemos la luna esta vez, y en una estrella tal vez Viajar para nunca volver, que aún somos los mismos Gritando un auxilio que muere en la piel Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Ondeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a sentir Mira como el tiempo vuela, es como un reloj de arena No puede volver Fundeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a empezar Bajemos la guardia mujer, amémonos como fue ayer Hacerle un tributo al perdón, que aún somos los mismos Y en cada latido aún te puedo sentir Bajemos la luna esta vez, y en una estrella tal vez Viajar para nunca volver Y hacerte el amor en un sueño tan fuerte que estalla en tu piel Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Hondeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a sentir Mira como el tiempo vuela, es como un reloj de arena No puede volver Hondeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a empezar Bajemos la guardia mujer Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Hondeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a sentir Mira como el tiempo vuela, es como un reloj de arena No puede volver No puede volver Hondeando una bandera blanca en un pacto de olvido Volver a creer Bajemos la guardia mujer No puede volver No puede volver